La magia de la naturaleza está plasmada en la posada de los celajes. Ellos están preparados con su protocolo de bioseguridad para todo el viajero que decida descubrir este destino. Aquí nos reciben con los brazos abiertos, nos hacen sentir en familia. Nos indican que la primera ruta que vamos a realizar es descubrir una finca que nos regala aire fresco. Bellos bosques de balsamar con su aroma. El canto de las diferentes aves que habitan en la zona. ¡Gracias! 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 ¿Y qué decir de su hostal? Sus habitaciones están diseñadas para que el viajero se sienta cómodo, se desconecte por completo y disfrute de esta casa de campo. Todas cuentan con lo necesario para que su estadía sea más confortable. ¡Gracias! ¡Gracias! Excelentísimo, ¿verdad? Con los juegos, jugando con amigos, en familia, un lugar donde tú olvidas el celular, las redes sociales, excelente y bueno pues hacerle la invitación a todas aquellas familias que quieran visitar este lugar, excelentísimo, de maravilla más que todo. Muy bien, nos encontramos acá en Posada de los Helajes, esto es en Cantón Atiluya, Santa Isabel y Guatán, ¿verdad? Nos hemos tenido una bonita experiencia aquí con nuestros familiares y amigos y les invitamos, ¿verdad? A que visiten lo que es Posada de los Helajes, ya que ofrece lo que es tipo de hospedaje, camping, ofrece también lo que es servicios de alimentación y tenemos lo que es una bonita experiencia ya que podemos observar y practicar lo que es el ecoturismo, el derismo y todos esos tipos de actividades que nos benefician. Tanto a nosotros como pues nos quitan lo que es el estrés y pues invitamos a la población, ¿verdad? Que nos visiten y pues puedan tener una bonita experiencia. Sigamos, que aún nos falta más por descubrir. Hoy nos trasladamos hasta el área de los columpios. Aquí usted disfruta con sus amigos y los más chiquitines pasan el día columpiándose y disfrutando de aire fresco. Otra de las áreas también que te espera es la terraza. Las pláticas con los amigos se hacen más largas y amenas. Estamos próximos a las fiestas que no van a ver en San Salvador seguramente, entonces esta es una buena zona, es una zona todavía muy poco descubierta por el turismo. Les aseguro que tienen más biodiversidad que otros lugares que seguramente han visitado. Vénganse para San Isabel y Guatán que seguramente van a tener una experiencia muy agradable, muy bonita, muy relajada y con total seguridad ya sea por la pandemia o por las otras cosas que nuestro país padece. Así es que aquí los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Posada Los Celajes nos cambia de estado de ánimo. Sus amplias instalaciones, el cariño de sus propietarios y sus bellos paisajes nos hacen regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!